100% Original Siempre en mi corazón Eso Nada dura para siempre Todo tiene su final Muchísimas gracias Perú Entramos a la recta final Ese final de conciertos En la playa central de Vitarte ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Amor, ¿por qué no regresas? ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Amor, ¿por qué no regresas? De día te ando buscando Noche te ando soñando Vida de mi vida Esa regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado Arriba las manitos, arriba las manitos Triste, triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado Sin llorar Triste, triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado O el mundo Seguro andas buscando Mientras te ando buscando Triste, solitaría ¿Cómo dice cómo? Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado ¡Hombres y mujeres! Con las manitos arriba Perú Triste, triste estoy Triste, triste estoy Amor, llorando por todo espacio Muita razón desde ha sido Ya no llores más chiquita Si aquí soy yo Con el amor sincero que te tengo Y nos vamos a Argentina Hay de un culo ¡Luis! Y yo feliz ¡Camila! ¡Gracias Perú! ¡Ya nos vamos despidiendo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy! 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 ¿Dónde? ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Por qué no regresas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Por qué no regresas? Día te ando buscando Día te ando soñando Día de mi vida ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado Ahora sí lo cantamos ¡Hora el Perú! Triste, triste estoy Amor, amor Lejos de tu lado ¡Ahora! Triste, triste estoy Amor, amor Lejos de tu lado Seguro andas gozando Mientras te ando buscando Triste, solitaria ¡Ay, ay! Regresa, regresa pronto Él se vuelve pronto Pronto a mi lado Pero cantamos todo el mundo Como dice Con tu retrato en la mano Desesperada no estoy Ya no podré encontrarte Siento desfallecer Regresa, regresa pronto Te pido ya por favor Porque mi corazoncito No deja de palpinar Con tu retrato en la mano Desesperada no estoy Ya no podré encontrarte Siento desfallecer Regresa, regresa pronto Te pido ya por favor Porque mi corazoncito No deja de palpinar Todo el mundo con las manitas Arriba, todo el mundo Y la mano es arriba ¡Ué! ¡Ué! La mano es arriba ¡Ué! ¡Ué! La mano es arriba ¡Ué! ¡Ué! ¿Y dónde está Boncabelita Ayacucho Anda, guayla Y nos vamos al norte del Perú Anda, escuaraz Cerro de Pasco Roberto Puro Merli André Y nos vamos a Guadalco Así, 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 así Eso, y ya nos vamos Muchísimas gracias La gente linda de mi tante Eso, ¿cómo bailan las chicas sonderas? Ya nos vamos, ya nos vamos ¿Cómo bailan? Para la familia Puro Ever Jessica Llorela Vamos ahí Rosti Chiara Y todo el mundo con las manitas arriba Porque ya nos vamos Gracias gente linda de picarte Así, así, así Y para la familia Cerda Con mucho cariño Aquí en Playa Central Esa vueltina, esa vueltina, esa vueltina Así, así, así Zapatea, zapatea, zapatea Gracias Perú Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos porque Todo tiene su final La natura para siempre Gracias Perú Ya nos vamos Eso lo llevamos en el corazón Hasta la próxima Perú Pensaron que nos olvidamos de ustedes